El cuarto centro médico en menos de 5 años Estos desposos venezolanos han logrado convertirse en la referencia de la medicina venezolana en el Perú Al inaugurar una nueva sede de su emprendimiento Esta vez en uno de los distritos más exclusivos del INE Nuestra cuarta sede, nuestra sede más grande Y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio hemos logrado esto que apenas comienza Apenas inicia, queda mucho trabajo, sacrificio y ganas Oscar Bolívar y Raudielis Martínez invitaron a colegas, empresarios, influencers y medios de comunicación Para compartir la apertura de este nuevo centro de salud Los asistentes disfrutaron de un brindis con buena música de fondo y una mesa llena de aperitivos Uno a uno cada invitado fue acompañado por un recorrido por las encalaciones ¿Hay algo en los médicos venezolanos? Sí, tiene un poco de lo que es el arraigo que va teniendo el médico venezolano en la población venezolana Y lo que vamos teniendo también en la población peruana Porque todos tenemos ya nuestros pacientes que son peruanos y que son fieles a nosotros Eso va creciendo por el tiempo, así de sencillo Más de 25 especialidades estarán a disposición de la sociedad peruana y la comunidad venezolana En este nuevo local que se une a los ya ubicados en el norte de Lima, San Juan de Lurigancho y Pueblo Libre Yo les digo que las limitaciones las tenemos en la mente Y primero hay que aceptar los cambios, aceptar la realidad y trabajar en base a donde estamos Trabajar para que esos sueños se hagan realidad Trabajar para poder crecer profesional como personalmente El trabajo, el sacrificio y la constancia son fundamentales para todo logro El doctor Alfonso Socorro será el encargado de dirigir esta sede Y fue él quien explicó muy bien cuál es el secreto del crecimiento tan rápido de Bolívar Médico La relación médico-paciente es fundamental La cordialidad, la experiencia, la tenacidad y el seguimiento de nuestros pacientes El paciente nuestro nos sigue donde esté por la confianza que se tiene Y siempre brindándole lo mejor de salud La participación en los congresos, en las actividades científicas, en las actualizaciones Siempre lo brindamos los médicos de Bolívar Médico a nuestros pacientes